Me gustan los tambores pa' tocarme Te digo que en La Habana bailan como él Me gustan los tambores pa' tocarme Te digo que en La Habana bailan como él Yo soy palo malaco Tengo risa y bebé Yo nací entre quindianos En La Habana y Merced Yo trabajo la hueva Pa' lo bueno y ayer Yo nací entre quindianos En La Habana y Merced Me gustan los tambores pa' tocarme A mí me gustan los tambores pa' tocarme Me gustan los tambores pa' tocarme Ellos son quindianos, malapos, ecuerubembe Me gustan los tambores pa' tocarme A mí 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 me gustan los tambores pa' tocarme